que la causa de la explosión que se produjo en Poliplas se debió a un escape de gas de grandes proporciones, mientras el tanquero suplía a la empresa, de acuerdo con el informe del Cuerpo de Bomberos, en colaboración con técnicos de Puerto Rico. El reporte indica que la explosión fue provocada por un trasiego de gas del camión y al momento del informe se encontró una válvula desprendida, sobre lo cual este informe manda a realizar un peritaje. El documento de los bomberos también determinó que la mayor concentración de gas estuvo en la parte central de la empresa por la magnitud de la onda expansiva en esa zona, sin embargo, aún no determinan cuál fue el punto de ignición. Igualmente, la investigación revela que no existía un muro de contención alrededor del tanque de gas de la empresa, el cual está en un área común próximo a la caldera. El punto de ignición todavía no lo han determinado.